La comunidad LGBT son el público que me han apoyado desde que yo empecé a cantar. Me han dado tanto que es como regresar un poquito. Y bueno, yo desde que vi lo que tú hacías, desde que vi que tenías una casa que ayudaba a gente de la tercera edad, pues sí me tocó mucho el corazón. La verdad. Porque siempre he visto que la gente, a la gente mayor las hace a un lado. Yo me voy a hacer viejita también y yo no sé si voy a seguir teniendo una pareja o no, decidí no tener hijos. No sé si voy a estar quizás abandonada o muy sola, ¿no? Entonces pues yo digo que... No vas a estar sola nunca, nunca. Con ese corazón que tienes y con el ser humano tan maravilloso que eres, mira nada más la pregunta que yo te hice, me la respondiste con tus lágrimas.